¡Ay, Sandro, que muero! ¡Sandro, matale! ¡Let's go! He dicho let's go. Ah, vale, no sabía que partida había bajado a... Patricia y Adriana, vosotros sois lámparas. Vale, un segundo, que necesito de esto. Ahora necesitamos a alguien que toque la guitarra encima de un coche a otro lanzallamas más. Mad Max, Adriana Road. Porque Fury Road es una referencia furiosa. ¡Cuidado! ¡No! Uff, eso va a doler. Espera. Podemos hacer un caminito. ¿Qué va a hacer? Espérate que encuentre los bloques. Los he visto más rápido, sí. Los he visto más rápido, sí. Vale. Hablando de linternas, ¿tengo? No, lo voy a hacer. Eh, para ahí. Uy, menos mal. ¿Qué es esto? Ah, sí, esto es lo que yo he estado antes. ¿Y qué es? Nada. Eh, un templecito. Uy. ¿Dónde? Ups. ¿Qué es eso? ¿Qué has roto, Adriana? Creo que cobre. Sí. Yo también lo creo. No he envenenado. No he envenenado. ¿Dónde estáis? No vale. Te has quedado con el cobre que estaba picando. Te acaba de dar el mazo de hierro, así que no tengo que... No, si es... No te has quedado con el que he roto yo, Patricia. Bueno, vale. Puta. Ups. Mira, un conejo. Mira, un conejo. Mira, mira. No, hay un conejo aquí arriba. Y la cena. A ver, necesito... Oye, no me gusta nada el... La tienda de la Armada es súper grande para ponerla. Ehm... Aquí. Patricia, cuídate. Tenéis, tenéis. ¡Es Sparta! Ay, no te puedo empujar. ¿Tenéis cuerda? Sí. Ehm... No, aquí no. Vale, aquí no. ¡Pues hay demás vacas! ¿Cómo se hace eso? Hay agua. Pues pinchas con la cuerda a un sitio y... Uy, tengo una espada. Eh, hay un cofre. Porque tengo una espada. Ups. Eh, vale. He caído en lo que no era agua. Yo también. Uy, ¿habéis cogido el cofre? No. Uy, que aquí hay mucha gente. Y se me ha gastado la energía. ¿Qué ha hecho con la espada grande? Creo que la has tirado y la tengo yo. Voy a morir, he muerto. Yo lo he visto en primera persona. ¿Cómo estás asustado? Dame mi gran espada, tú. Pleza, Adriana. Oye, he conseguido un upgrade module. Sí, eso... Si consigues 10, creo. Puedes mejorar tu manipulador. ¿Pati? ¿Por qué subes? Hay que bajar. Porque quería ver que había. Capuléis module directamente. Qué cabrona. ¿Y el master module component para qué es? Eso es 10 y consigues una mejora. O sea, la puedes transformar en una mejora de la que has conseguido. Ah, eres tú jodeando. No me perdáis esos sustos. ¿Entonces no te has viciado mucho? Que no, si voy igual que vosotras. No sé. Chicas, no nos separemos. Gracias, Adriana, por iluminarme con la llamada. De nada. Uy, ¿qué es esto? Cuidado, chicas. Estoy preparada. Oye, pero vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Ups. ¿Quién se ha pasado? Madre mía. Me he caído, chicos. Ya, ya. Oh, fuck. ¿Duele? Sí. Yo me he matado. No me he muerto, eh. Si es lo que te preocupa. Dándose. Pobrecito. Oye, ¿dónde estáis? Pues aquí. Pati, sigue... Arriba. ¡Uy, un topo! ¡Qué mono! Estoy en una casa. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Eh... Quiero bajar, pero no quiero morir. Deberíamos poner linternas. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Tenéis linternas? Sí, la tengo yo. Las linternas. Pues pon... Un poquito. ¡Una rana! No. 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 ¿Me puedo quedar con los animalitos pequeños? No. Solo puedo matarles. No puedo interactuar de ninguna forma más con ellos. Toma. ¿Quién quiere una daga? Toma. No hay nada. No hay nada. Hay que cargar. Oye, ¿no? No hay nada. No hay todas las llamas. A ver... No hay todas las llamas. Ah, a ver cuando nos caemos. ¿Que alguien ponga las llamas? Eh, ya está. Pues de las callamas no lo perdáis Que está muy bien para... ¿Qué pasa? Esto me lo he quedado ¿Qué habéis encontrado? ¿Esto? Ah, que esto se parece a lo de... La raza de Pateliz Ah Pero bueno Sí, estoy esperando Mira, qué masco O sea, masco Vamos a intentar buscar un sitio que no sea piedra para acabar Joder, vengo de ahí, ¿os vais para allá? Ya, lo siento Parecía interesante Si no, hay que cavar ¿Qué es eso? Ah, es una ranita Uy, un malo ¡Uh! Ah, mira, por ahí está acabado ¿Qué es eso? Vaya mali Me he muerto ¿Qué has hecho? No es mobile Esto da miedo Usa tu lanzallamas Eh, ¿qué? Porque hay niebla por aquí No sé No es niebla Es veneno No, no, es niebla Pues de nuevo enveneno Pues de nuevo enveneno Eh, aquí hay mazo de hierro ¿Dónde? Ah, sí Ojo, hay que ser hierro Dios mío Cuidado no caer, no caer, no caer, caer, no caer el hierro ¿Qué pasa? ¿Tú no caer el hierro...? Ah, sí Usp... ... Eh, hay colunas Si las quieres, papi ¿Dónde? Colunas épicas Bueno, ¿la ves? Me voy a caer O sea, ¿me hago daño? Bueno, no No quiero morir, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir Eh, hay un tiburón, super guay He muerto Por favor, no me matéis O sea, no os vayáis, no os muráis Eh, sí, el tiburón era super mono Pero me ha matado, así que ¿Qué? ¿Una espada nueva? A ver, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Eh! Tengo la espada de Saber Knight Uy, Dios, qué susto Tengo una espada con el ataque de Saber Knight Uy, me voy a morir Oye, no se paréis, macho Estoy cogiendo las columnas ¿Os habéis ido vosotros? Hay más por aquí, eh Hay más cosas No sé, es que ya quedé con una espada de color Es mi única misión en este juego Eh, hay una silla guay Hay un tiburón, también aquí ¿Dónde estáis? Adriana se ha ido Yo estoy abajo En otra casita Aquí hay, casa Aquí hay, casa Aquí hay abajo hay otra casa Ah, ahora también hay hierro en las paredes Bueno, lo habéis visto ¿Qué pasa? ¿Para otro gloss? ¿Qué? Baja Eh, hemos llegado al centro Cuidado que hay lava Mira, solo son 20 cada uno Oye, patrócolos, no me copies Te estoy ayudando Ya, yo, bien Espera, quita Voy a hacer el hecho de eso antes Usa una pica Pero la estabas reservando para ahora Que pica Que había conseguido una pica Yo no tengo ninguna pica Pero te la puedes hacer con cobre Eso puede que se caiga Eh, da igual Hay más por ahí Porque por aquí no hay nada Sí, por aquí hay más O sea, vamos a ir por más Uy, abajo hay lava Mmm, eso habría que tapar Sí, aquí veo Vamos a ir a la izquierda desde abajo Creo que todavía no conseguía a ninguno Me dan 20, ¿no? Sí Sí O sea, 60 en total Se está llevando a tu todo, ¿verdad, Ando? Sí, yo también No sé Ahora te digo cuánto tengo Eh, sí, ya tengo 20 Eh, aquí hay un montón Se me va a acabar la pica, eh Mierda, 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 mierda La idea es que se te va a poner al agua ¿Tú? Vale, voy a ponerme aquí la tierra Tengo 28 Es que te están yendo todos a ti Claro que sí, porque soy muy atractivo Yo tengo uno Veo diamante A ver cuántos llevo ¿Cuántos lleváis vosotras? Yo 55 Joder Es que, Andrew, los que estamos picando tú y yo Te han llegado todos a ti Bueno, pero si son 40 para ti Faltan 5 Ah, ya tengo 2 ¿Tenemos ya los 60? Sí Bueno, ya tenemos 60 No sé cuántos tenéis vosotras Si es que yo siempre hago todo el trabajo No, el estor que te queda con todo Se queda con todo Dice a la que le di hierro Bueno, lo has hecho porque has querido Nadie te ha obligado Te he dado hierro